Antes de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara el polémico proyecto de ley que busca prohibir TikTok en suelo estadounidense, los usuarios de esta red social recibieron una notificación muy particular. En esta notificación decía y pedía que su comunidad de usuarios se declare en contra de esta ley. Desde ese momento hasta ahora hay congresistas que no paran de recibir llamadas y correos de adolescentes pidiéndoles que den marcha atrás con su decisión, que no sigan avanzando con este proyecto de ley. Ya están agotados, y cito textualmente lo que comentaron algunas personas, inundan las oficinas con sus llamadas. Hay chicos que llaman que tienen 10 años, llaman entre lágrimas y así hay más ejemplos de personas, chicos muy chicos, valga la redundancia, jóvenes, adolescentes que consiguen los teléfonos de estos representantes que hoy en día están en el Congreso estadounidense, y les piden por favor que no avancen. Dicen que uno se hizo pasar por el hijo de un congresista, que se asustó mucho, una persona amenazó con lastimarse a sí misma si esto continúa, por eso están realmente preocupados, y hasta consiguieron el efecto contrario. Ponen el foco de la atención sobre la influencia de esta red social, de cualquier red social hoy en día, y cómo puede afectar tanto a los adolescentes. Entonces, habrá que ver qué pasa en el Senado, por ahora es un tema muy candente en Estados Unidos, en el ámbito tecno, que vuelve a poner en el centro del ojo público el rol de TikTok.